¡Vamos de camping! Primero, yo necesito afetarme. Y yo necesito llevarme mi chapú. Y yo necesito tiernarme el bigote. Sus dientes son muy blancos, Emma. ¿Usa mucho crema dente? Sí, yo cepillo los dientes mucho. ¡Vamos a la selva! ¡Montamos la gamba! ¿Dónde está mi la suerte feo? Está en su cuerpo. ¡Oh, yo me pensé la cabeza! ¡Melasteme! ¿Qué te puede? ¿Su cabeza? ¿Qué es eso? Yo supo me oí en mi corazón. ¡Yo veo un pie! ¡Hola! ¡Yo soy Aido! ¡Me gustan los cuerpos humanos! ¡Cora! ¡Quita su ropa! ¡Pone su ropa, Claire! ¡Yo quiero poner sus pies y sus brazos todos. ¡Mierda, pierda, bocas, calas y suelos! ¡Ella es un camion! ¡Yo me entupo! ¡Yo me despierto pensando de comer humano! ¡Yo me despierto pensando de corriendo de ti! ¡Quiero ponerme la espada! ¡Yo quiero comer su cuerpo! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Y tú me pareces delicioso! ¡No, yo tengo una familia! ¡Yo como tu familia también! ¡Ayúdame! 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 ¿Dónde está la otra chica? ¡No me lastima, por favor! ¡Yo tengo agua! ¡No me lastima, por favor! ¡Ayúdame! ¡Yo estoy muy flaca! ¡No tengo mucha carne en mis huesos! ¡Ayúdame! 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 ¡Gracias!